Por el fin de esta agonía, desde dentro, por la anarquía. ¿Por qué nos va la esperanza en nuestro corazón? Es posible acumular el sistema. ¡Despacio! Y a la verdad toda hostia, no se puede resistir, no se puede conspirar. Hay malas palabras, inconstrictas, es que dicen que no sirve de nada. Has quemado la noche, dinamitas, está el cielo y mañana te... Mañana seguiré. No somos la alternativa del sistema. Somos un corazón que llora, la que son las piedras. Nos atornan las sonrisas, presas, espestas, miradas. Los frijos de ilusiones, nuestro eternidad se acaba. Ni capuchas, eres mi sueño, ni en la que lo encierro el preso. Con frutas, desvenganza, es amor, guerra y sincero. ¡Todos más grandes hemos cortado el camino! 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 Gracias.